Buenas tardes, buenos días o buenas noches, todo depende de un momento en el que estoy viendo ustedes bien, ok En el video de hoy lo que venía es a contestar algunos comentarios Pero particularmente me voy a centrar en un solo comentario Ya que vamos a tomarlo como punto de referencia para hablar de una temática Bien, primero que nada voy a contestarle a este señor Que es el señor Carlos Flores Cancún Bien, que me dice, no tenía nada mal léxico Bien, yo tengo que contestar Básicamente lo que dicen en el comentario Bien, el léxico básicamente es un conjunto de palabras O sea, lo que estás refiriendo es que no te gusta mi forma de hablar No te gusta mi lenguaje, mi vocabulario Bien Según la RAE, el léxico es conjunto de palabras de una lengua Básicamente, bien Entonces, lo que no te gusta es de la forma que yo hablo No te gusta que quizás simplifico mucho las cosas O no tanto simplifico, sino que no utilizo un lenguaje técnico Bien Y eso es adrede, eso es buscado En mi caso es buscado Porque si yo uso un lenguaje técnico todo el tiempo Bien, no todo el mundo me va a entender Bien, yo trato de utilizar un lenguaje un poco más ameno Un poco más de usar ciertas metáforas, ciertas comparativas O ciertas comparaciones Bien Para que todo el mundo me entienda Bien Si tú querés ser una persona que Que hable un lenguaje técnico Y que te explique las cosas de una forma mucho más Estricta, mucho más cerraditas Conmigo no va Simplemente es eso Pero bueno Vamos a poner el otro comentario Ok Frank, tú me dices ¿Qué opinas de la GTX 1030? ¿Realmente sirve para el gaming? Aquí Vamos a empezar dos cosas Son dos preguntas Y vamos a contar las dos formas Bien Primero vamos a contestar La segunda Aquí dice ¿Realmente sirve para el gaming? Bien Yo ya creo que lo he explicado en otros momentos Pero igualmente lo repito Lo que determina que una gráfica sirva para jugar O para no Sirva para jugar En este caso Sería el soporte de APIs Bien En este caso Si una gráfica Soporta DirectX 11 Soporta OpenGL Soporta DirectX 12 Soporta Vulkan Esa gráfica sirve para jugar Bien El detalle va a ser ¿Qué tipo de juegos Puedes jugar con ella? Bien Incluso por ejemplo Digamos Incluso una gráfica Que soportara En vez de esas cuatro APIs Soportara dos Por ejemplo Que serían DirectX 11 Y OpenGL Bien Una gráfica de soporte Esas dos APIs También sirve para jugar Va a servir para jugar A menos títulos Pero va a servir Igualmente para jugar Bien Por ejemplo La Radeon 76 75-70 Bien Es una gráfica Que ya vimos En este canal De hecho Hay una lista de reproducción Que estoy jugando Con esa gráfica Bien Es una gráfica Que si bien Es una gráfica Bastante discreta Incluso sirve para jugar Algunos juegos triple A No muy recientes Tampoco No sirve para jugar Juegos triple A De 2019 2020 Pero por ejemplo Juegos como Tomb Raider 2013 Que es un juego Con una buena parte de gráfico Y un juego triple A Básicamente Se puede jugar Con ella Bien Y se puede jugar Juegos en 2D Y algunos juegos en 3D También Entonces No es que nos sirva A ver Lo que determina Que una gráfica Sirva o no sirva Para jugar Es El soporte Que tenga de APIs Bien Y después Bueno Ya veremos Si te sirve para jugar Juegos triple A O no Bien Los juegos triple A Suelen ser Juegos un poco más pesados Bien Porque son los juegos Que punteros Básicamente Los que Te piden Cada vez Más recursos Pero En general En líneas generales Si no puedes jugar Juegos triple A Básicamente Puedes jugar Juegos normales Juegos competitivos Puedes jugar Juegos triple A Capas que un poquito Más viejos Bien De un año Un De Un par de años atrás Cosa por estilo Bien O siempre puedes bajar Un poquito la resolución Y bueno Buscar la forma Se puede Bien Si no Hacer reescalados Se puede Bien No es lo ideal No Exactamente Ese es el problema Que no es lo ideal Quizás No es lo ideal El detalle es Y ahí vamos con la opinión De la GT 71030 La GT 1030 Es una gráfica Que a día de hoy No tiene el reemplazo Todavía De la plataforma Salió en el año 2014 2015 Si no recuerdo mal 2015 o 2016 No recuerdo Este momento Estoy diciendo memoria Pero a día de hoy No tiene un reemplazo Lógico Bien Porque a día de hoy Tanto en EVIDIA Como AMD No se centraron En hacer No sacaron Gráficas Discretas Gráficas De De bajo De bajo costo Básicamente Bien La gráfica más económica Que tenemos En 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 EVIDIA La 1650 La 1650 Tiene un rendimiento Superior Superior a la 1050 Dei Y un precio Más o menos Un precio similar A lo que tenía La 1050 En su momento Más o menos 1050 Y 50 Dei Bien Entonces Tanto la 1030 Como la 1050 Son gráficas Que no tienen Equivalente De hoy Lo mismo Podríamos decir De la 550 De la RX 550 Y la RX 560 Bien Entonces A día de hoy Incluso AMD Tampoco AMD La gráfica Gráfica más económica Que es la RX 5500 Bien Actualmente La gráfica De última generación Que es la 5500 También Tiene un rendimiento Similar A una 580 Más o menos Incluso un poquito más Pero tiene el precio Que en su momento Tenía la 560 Más o menos Bien O sea que cuando salió A la 560 Tendría un precio Similar al que La RX 5500 Si seamos al caso Es una gráfica Que viene a reemplazar A la 560 La 550 Que es la gráfica De gama más baja Que tiene actualmente AMD Bien No tiene No tiene Reemplazo Tanto la GT 1030 Como la RX 560 Perdón 1030 550 Y 1050 Son esas tres gráficas A día de hoy No tienen un reemplazo Lógico Bien Ni en cuanto Ni en precio Ni en cuanto A gama Básicamente Bien No tiene ninguna Entonces Vale la pena O sea Yo pienso que En cuanto En ese sentido Vale la pena Bien Y de hecho En mis ensambles Los últimos ensambles Que he subido Bien En este caso Los ensambles virtuales Que yo hice Con Para un Computador de entrada Básicamente Para gaming de entrada Utilizo la 1030 Básicamente O sea Está la 1030 Entre Está Ahí Bien Porque el precio Todavía sigue siendo competitivo Tengan en cuenta Que A ver Cuando yo me refiero A que el precio es competitivo Me refiero a Que a día de hoy Bien La diferencia Entre la gama de entrada Y la gama O sea Esta gama Esta gama De la gama GT Y la gama siguiente Que sería La 1050 O la 1050 Acá en Uruguay Por lo menos Estamos hablando De como mínimo 100 dólares de diferencia Bien Yo entiendo Que se yo En países como Estados Unidos O como En España Bien O en otros países Bien Donde La diferencia Entre una 1030 Y una 1650 Puede ser muy poca Bien Entiendo Que Quizás Consiguen que no vale la pena Pero aquí estamos hablando De que Aquí una 1030 En Uruguay Una 1030 Vale 150 dólares 130 150 dólares 160 Como mucho Bien Y Lo que es Una 1650 Bien La 1650 Vale 200 250 Entre 240 O 150 Depende Del ensamblar También Pero las más económicas Valen 240 Estamos hablando De una diferencia De 100 dólares Bien Entonces Si yo tengo que elegir Entre dos gráficas Y la diferencia Es de 100 dólares No es No es Ola Si me puedo comprar La 1030 Pongo un poquito más Y me compro La 1650 No Tengo que poner 100 dólares más Tengo que poner Prácticamente Lo que vale la 1030 Si la 1030 Vale 140 Bien Prácticamente Voy a tener que poner Lo mismo Voy a tener que comprar Con lo que me compraría Dos O sea O una y media Me voy a comprar La otra Bien En este sentido En países como los nuestros Donde Los componentes Están muy inflados Por 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 el Por todos los Impuestos Que tienen que pagar Bien O sea Los importadores Los precios que tienen pagar Los importadores Los precios Pasa eso Que tú tenés una gráfica Que Afuera Bien En No sé Ya digo En Europa O en Estados Unidos Una 1030 Por lo que te compras Una 1030 Pones 20 dólares más O 30 dólares más Y te compras Una 1650 Bien Y en Estados Unidos Claro El detalle es también Que Estados Unidos Cobran en dólares Entonces Para ellos 20 dólares 30 dólares No es nada Nosotros aquí en Uruguay Tenemos Una moneda Que No sé Nuestra moneda principal No es el dólar Entonces Ese es el detalle también Entonces A mí me parece que La 1030 Va a dejar de valer la pena Al momento De que Enhebilla sacara Alguna gráfica De Por el mismo precio Bien Por un precio similar A la 1030 Y con un rendimiento Un poco mejor De hecho Bien Que sacara una 1630 Por ejemplo Una 1640 Entonces En ese sentido Ahí sí Dejaría valer la pena Pero Mientras tanto Sigue valiendo la pena Todavía Realmente vale la pena La misma pieza De la 550 Aunque en este caso Yo la 550 No la considero Porque la 550 Por lo menos Aquí en Uruguay Es muy cara Bien Aquí en Uruguay La 550 es muy cara Estamos hablando De que es una gráfica Que vale 180 190 dólares Bien Y ya por ese mismo precio Por 180 190 dólares Ya puedes encontrar Una 560 Bien Que sería La siguiente Bien O incluso Ya podrías encontrar Alguna 1050 Entonces Y bueno En cuanto a rendimiento La 550 Aquí en Uruguay Por lo menos Sí que no vale la pena Por el precio Porque yo le digo Si tú contras Por el mismo precio Puedes encontrar Alguna 1050 O incluso Una 560 Bien Y son gráficas De mayor rendimiento Las 1030 Ahora Ahora Si tú me decís Encuentra una 1030 Y por un precio similar Encuentra una 550 En ese caso La que vale la pena Es la 550 Por el rendimiento Pero tiene que estar Un precio similar Tiene que estar En torno a los 140 Entre 140 Y 160 No más eso Entre 130 Y 160 En ese rango De precio Más o menos O si no Otra es usada Capaz Que si no Otra es usada Sí Otra gráfica Que podría Podríamos decir Que podría estar Equivalente A la 1030 Sería la GTX 750 Ti Es una gráfica Un poquito más vieja Pero al ser Una GTX En vez de una GT Tiene un Un bus dato Un poco más grande Bien En ese sentido Valdría más la pena La 750 Ti Y aquí en Uruguay La 750 Ti Por ejemplo Vale Hay personas Que la venden Por 6.000 pesos Por ejemplo Por 5.900 pesos Básicamente Que serían Unos A día de hoy Serían 140 dólares Más o menos Tienes un rendimiento Superior A la GTX 30 Un poquito superior De hecho Con el mismo Compatibilidad De Apis Y con el mismo Soporte de drivers Pero El Precio Es más o menos Igual Bien Yo si yo he visto Algunas Ya le digo En este caso Yo he visto muchas GTX 30 Por encima De ese precio De esos 6.000 pesos Así que Va Va esa cuestión Va cuestión En el precio A día de hoy En esa gama Ya le digo En esa gama No tenemos nada En Uruguay Por lo menos Estoy hablando En este caso Siempre es de Uruguay En Uruguay No tenemos En esa gama No tenemos nada Nada de nada Nuevo Por lo menos Por lo menos Nuevo no hay nada Lo que tenemos son O de la misma Generación Que la 1030 Que sería La RX 550 O de generaciones Anteriores Como sería La GTX 150 Que más o menos Son gráficas Están más o menos Al mismo rango De precio Y por lo menos Al mismo rango De rendimiento Bien Ahora si Nos vemos en la próxima Hasta luego Hasta luego